Seguimos con el programa de este miércoles mitad de semana y agradecemos como programa y como miembros de Adon Pretour Santiago esta campaña a la que en el mes de octubre se une esta institución de la prensa turística de Santiago con relación a la prevención y al cuidado de las mujeres en relación al cáncer de mama. Quiero compartir con ustedes y agradezco nueva vez a la presidenta de Adon Pretour Santiago, Yomaris Gómez y a toda la directiva por esta preocupación de seguir haciendo conciencia sobre esta enfermedad y lo compartimos con ustedes en el programa. El cáncer de mama viaja por todo el mundo. No discrimina color de piel, ni raza, ni posición social y mucho menos económica. Lleva la maleta vacía hacia un viaje impredecible. Elige el destino que le plazca. Se puede hospedar en cualquier hotel sin reservación y sin tarjeta de crédito. Puede volar sin visa a cualquier continente. Es políglota, habla todos los idiomas. Prefiere las vacaciones largas y tormentosas. No lleva seguro de viaje. No permitas que el cáncer de mama viaje sin pasaporte. No tengas miedo, tócate. ¡Examínate y realízate tu examen anual! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!